El siguiente video fue captado por Chamos y su equipo en medio de un bosque, mientras ellos estaban realizando una búsqueda para encontrar una bruja, pero lo que encontraron es realmente turbio. Si encuentran una estructura completamente vacía, la comienzan a explorar, pero de pronto justo cuando van saliendo de este sitio, se topan con esto tan aterrador, ¿acaso esto es la bruja de la leyenda? ¿O qué crees que sea esto? Un equipo de exploración entraron a una casa abandonada intentando captar entidades paranormales en este sitio y durante su recorrido en este lugar captado en algo muy extraño. Vamos a entrar para dentro, vamos a hacer un spirit box, ¿qué se hace? Vamos a entrar, vamos a entrar. A gente não está aqui para afrontar, a gente vem a conhecer a tua historia. Temos enumeração aqui, mano. A gente não parece... my name is people. A gente parece que não parece coisa... un fuerte. Sangre. Cuidao, cuidao... Cuidao, 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 cuidao... Peço tu la licencia, sino que no me un ataque. P***, se passa a la porta. Boa, se está dando calafrios, a gente anda dentro dos calafrios, cara. Ah, está quentido. Está quentido. Rua, en un vist�. En este lugar. ¡Meu deudor de cielo! ¡Era la la! ¡Caraca, man! ¿Quién es vosotros? ¿Quién es vosotros? ¿Quién es vosotros? ¡Quién es la cara! ¿Quién es la feiticeera? ¿Quién es la feiticeera? ¿Quién es la feiticeera? ¿Que te hacen esto, man? ¿Quién es la feiticeera? ¿No sé cómo hablar? ¿No parece que está traziendo? Ok, pues. ¿Quién es que? Quero decir, no sé, no sabe. No le se muere, no tipo de cobre. Este es malo, свободos. Este es malo. ¿U hablando de este fuego no teniendo? ¿Todo si creció? ¿Te levantó más? ¿Todo ahí, nunca? O la mano. De acuerdo. Esta mujer aparece de la nada frente a nuestros protagonistas, atacando a uno de ellos sin tener que tocarlo. Acto seguido este investigador comienza a sentirse muy mal, así que mejor se retiran del sitio. ¿Acaso esto era una bruja? ¿O qué crees que sea esto que captaron en este sitio? Un chico se aventura a recorrer unos ductos de agua donde se dice que ahí habita una criatura muy aterradora llamada el Comehumanos. Se dice que esta criatura habita en este sitio, así que nuestro protagonista se aventura a entrar en este lugar y lo que logra captar es realmente de aterrador. I'm gonna go check it out. What the hell? Hello? I'm gonna go check it out. What the fuck was that? La leyenda era completamente cierta y logra captar este ser tan aterrador y perturbador en este sitio, sin duda alguna, logra escapar sin daño alguno después de haber captado esta criatura tan aterradora. Un hombre estaba explorando una casa abandonada, pero de pronto en uno de los cuartos de esta casa se encuentra con una especie de jaula y muchas velas alrededor, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Un hombre estaba aqui temblocosial. Un hombre estaba quedando en el mundo. Un hombre estaba en el lugar dejo listo de las cosas catast championes o uno que genera cerconto está!! IA casi lo que llaman solo terminando esta campurita y la gente te a coño aины No tiene opresión, no tiene opresión, no se tiene después flatos que aconsequí No tiene opresión, no tiene pills de cababla que no hay Un hombre está тому que demonios de libres Silicon, un hombre está cosas muscles esto que i mi hombre está dejado, que nos 1500 como si estuviera cómo no hubiera ¿Qué es esto que estaba dentro de esta reja? ¿Qué criatura o ser tan aterrador tenían adentro de esta jaula? ¿Acaso esto era el resultado del ritual que estaban realizando en ese momento o qué opinas al respecto de esto? Continuamos con la saga de Martina y su familia. Esta saga de terror que al parecer no tiene fin, donde en repetidas ocasiones Martina y su familia se han enfrentado a la entidad demoníaca que habita en su casa. Y de nueva cuenta, te voy a actualizar en este caso, ya que una vez más se manifestó esta entidad. Pero en esta ocasión, frente a toda la familia de Martina, mira con atención esto. Esta entidad cada vez es más agresiva y no hay manera de escapar de ella. Al parecer, este demonio quiere terminar con la vida de Martina y toda su familia. Dime, ¿qué es lo que opinas al respecto de esto? ¿En qué crees que termine esta situación? Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy El Gap y espero logres dormir esta noche. Dulce sueños.